Hola, aquí presentando nuestro especial navideño, espero que disfruten con esta Ok chicos, soy Laura y aquí está mi portalito Como es 25 por la mañana, vamos a hacer a continuación lo previsto Poner el niño Jesús y ahí está Aquí están los reyes, este pobre se cayó Aquí está Rodolfo y Santa Claus y aquí hay un árbol Empecemos con la esterieta Hija, despierta por favor, hoy es navidad Y a mí que me importa que sea navidad, yo odio la navidad Debes de hacer la carta para los reyes magos Para Papá Noel ¿Para qué? Es un americano Hija, por favor no hables así y tómate el chocolate caliente que te preparo Prepárate y haz la carta, venga Está bien Ya está, estoy harta Bueno, me pongo esto, me pongo esto Voy a poner algo sencillo Listo ¿Estoy guapa? Sí Bueno, vamos Ay, ¿cómo voy a preparar la maldita carta Santa Claus? Está bien ¿Cuándo la termino? La he terminado, es bien enorme Polo Norte Para Santa Claus Papá Noel Para Santa Claus Merry Christmas, Uyus, Noel Feliz Navidad, 25 de diciembre de 2019 Bueno, 24 tenemos Aquí está Dear Santa, querido Santa Hola Santa Claus, espero que estés muy bien Estés muy bien, no me olvido de ti Espero que tú igual Como sabrás en mi instituto No se, no, no, no se cree en ti Mis amigas todas creen Dicen que eres grande Yo creo en ti Pero no como persona, como un ser mágico Bueno, no sabía qué decirte No me gusta pedir nada Pero Solo me gustan los LPS Llamados Líderes Pachats Por eso te pido eso Y también algo que no es material Como siempre Bueno, nunca te escribo Pero Como me dio tiempo Te pido felicidad Para toda mi familia Quiero que sea feliz en este año Lo necesito Necesito creer en la magia Te deseo lo mejor Es mi caro de Christmas Oh, en P.S. Por Jentias Ok, chicos Están hermosos All I eat Por si acaso Tienes una pequeña Las LPS Tienes una pequeña De 3 euros Un paquete de 2 6 euros Un paquete de 3 6 euros Y La casa del árbol Laura Espero que Estés bien Y una carita Bien Me he pedido esto Pero también me encanta La magia Montietre House Lo adoro Oh, está bien La carta ya está para enviar Bueno Ahora más bien Más bien Vale ir a Donde está mi madre Navidad Navidad Tu cena Navidad Bienvenido En este día De felicidad Navidad Navidad Terce Navidad Bienvenido En este día De felicidad Santa María Viene con la magia Pero no solo Regalos llenos De felicidad Casi ya viene acá Viene con regalos Está bien Oh Ahora sí Santa Claus Creo que no existe Pero en realidad Sí creo en él Todas mis amigas Creen en él Algunas del instituto No creen Y yo le pregunté en él Pero Dicen que no creen Y sigue Tienen que ver Crean en la magia Puesto que Santa Claus No vendrá Si no crean en la magia Así que este es un mensaje Para todos aquellos niños Que no creen en la magia Que hagan una carta A Santa Claus Y que piensen más en la magia ¿Está claro? Yo me llamo Alexa Y bueno Nunca he creído en la magia Pero espero creer mucho en la magia Para que todos los niños y niñas Estén dispuestos A creer en él Recuerden No sean malos Porque no creerán en la magia Y eso sí Es sí que es malo No queremos que ninguno de los niños Sea malo Bueno Y ahora ¿Quieren saber cómo termina esta historia? ¡Vean! Vale 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 Le corté El juego Porque se me dio Santa Claus No sé Mira que lo chine Está bien Que ruido ha sido eso Ayúdame a salir por esta quimenea Es más grande que yo Y eso ya es decir algo No es que sea más grande que tú Es que tú estás solo Oye, no te metas con Santa Claus Me iría a verte traído cartón Oye, tú No, tú no te metas conmigo Guau Eres más joven de lo que imaginé ¿Qué me estás diciendo? Que eres más joven de lo que imaginé ¿En serio? Venga ya Bueno, mis sueños nos están esperando Pero no recuentes a nada el pesito Es una fábula para que Ninguno de los niños Se acueste muy temprano Y lo podremos llevar regalos Así que por favor No le cuentes nada De lo que te he dicho a las niñas Por favor Sí, me has traído mis regalos Oye niña No tengo todo el tiempo Para que tú Ahora solamente pienses En los regalos, ¿sabes? Oye ¿Me has traído mis regalos? ¿Sí o no? Vete a dormir Y mañana lo sabrás Está bien Vaya Me han descubierto Puedes bajar El cobre El cofre Lo que sea Sí que es grande Estamos regalando demasiado A esta niña Enmigo Qué bonito árbol Qué bonito árbol Por la mañana Siguiente Hija, hija Ha venido Santa Claus ¿Cómo? ¡Guau! Ha venido Santa Claus Entonces lo de ayer No fue un sueño Estúpidas Gafas Lo siento Me he metido En otro camino Oye tú ¡Oh, guau! Es un cofre Bien lleno ¿Y esto? Unas gafas de sol Un peine Un tejo Y una taza No era lo que había pedido Pero me he sentido feliz De que por una vez Tengo un regalo ¡Es precioso! ¡Guau! ¡Mamá! ¡Ven! Me voy a poner las capas Me quedan bien Hay que entrar en algo Tienes que ser A ver Me quedan bien No tardes No tardo Da igual No es mi talla ¡Oh, guau! Esto me lo pongo así ¡Guau! Bueno, no es mi talla ¡Makoram! ¡Guau! ¿Te ha traído todo eso, Santa? Y estos gafas Que no me quedan bien ¡Oh, guau! ¡Es grandioso! ¡Sí! Y lo mejor de todo Mamá ¿Qué? Creí en él Lo vi Lo vi con mis propios ojos Vi su cara Vi todo ¡Esta fue la mejor Navidad de mi vida! YouTube Quiero Que este mensaje Se quede en claro Y que todos Tengan una feliz Navidad Pienso que todos los niños Deben creer en la Navidad Aunque sean de instituto o no Y si no creen en Papá Noel Eso no significa nada Porque Papá Noel Les estará observando Yo sí creo en Papá Noel Y creo en la magia Le pedí en la carta Que me dieran ese poder Y eso espero Que me dieran ese poder Niños de YouTube Y niñas Bueno, niños Niñas, niños Espero que sean felices Y aunque tengan 13 años Recuerden Siempre está bien recibir algún regalo No muchos Y sin abusar Porque Navidad no son los regalos Es el nacimiento de Jesús Y compartir con la familia Por eso chicos de YouTube Espero que todos Cojan este mensaje Y que estoy ya hablando demasiado Así que Feliz Navidad Hoy 25 de diciembre Os la deseo Y quiero que sean felices Feliz Navidad Todos Y espero año nuevo